Se ha hablado poco de los riesgos de que se consolide esta interpretación jurídica del Ministerio del Interior y son riesgos muy importantes para todos los ciudadanos, no sólo para quienes organizan fiestas ilegales, sino para todos los ciudadanos. Interior parte de una interpretación extensiva de la Ley de Seguridad Ciudadana que, a pesar de que está allí contemplada como infracción administrativa, interpreta que en algunos supuestos no es infracción administrativa, sino que se trata de un delito de desobediencia a la autoridad y que, además, sería un delito flagrante. Aunque, como he indicado, no hay motivos de urgencia para impedir una actividad delictiva que justifiquen entrar en un domicilio. Si esta interpretación jurídica se consolida, esto significaría que la policía puede ir al domicilio de cualquier persona, sea un propietario, sea una persona que está en alquiler, pedir que se identifique y, si no lo hace, podrían derribar la puerta, aunque no se esté cometiendo ningún delito flagrante y aunque, de partida, no haya ninguna actividad delictiva. Claro, esto, efectivamente, es muy preocupante que se puedan consolidar este tipo de visiones jurídicas y un apunte, Jesús, es que es cuestionable que no se hayan derogado todavía los aspectos más lesivos para las libertades de la ley Mordaza, de la ley de seguridad ciudadana. Peor aún es que se utilicen visiones extensivas de este tipo que pueden ser contrarias a las libertades. Yo creo que este tipo de concepciones propias de la patada en la puerta, volver a ellas, supone un retroceso para nuestro sistema de derechos fundamentales que deberíamos valorar porque pienso que hay que oponerse a estas visiones. Si una persona no se identifica, está cometiendo un delito flagrante y esto implica poder entrar en su domicilio sin autorización judicial. Y esto es extensivo a todo el mundo. Cualquier persona que no se identifique hipotéticamente cometería este delito y ahí da igual que sea inclino, que sea propietario. Se trata de visiones extensivas, contrarias a los principios básicos sobre qué es la inviolabilidad del domicilio, que permitirían entrar a las fuerzas de seguridad y no es baladí que entre la policía o no, porque las fuerzas de seguridad cumplen órdenes del poder político, cumplen directrices de un poder político que puede tener concepciones del orden público contrarias a los derechos fundamentales. Siempre puede haber, por ejemplo, descelebrados que digan que fusilando a cuatro o cinco de esos que hacen fiestas ilegales se acababa con el problema. Probablemente se acabaría con el problema, pero a costa de dejar de ser un Estado democrático de derecho. Nuestra Constitución lo que dice es que el domicilio es inviolable y sin consentimiento del titular solamente se puede entrar con autorización judicial o en casos de delito flagrante por razones de urgencia para intentar impedir una actuación delictiva. Pero no se puede entrar fuera de todos estos casos y las fiestas ilegales no son un delito, son una infracción de carácter administrativo. Lo que plantea el ministro es abiertamente contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que nos indican que domicilio o morada no solamente es la residencia habitual, sino que domicilio constitucionalmente protegido es aquellos espacios donde desarrollamos nuestra esfera más íntima o nuestra libertad más esencial. Y por eso es domicilio una habitación de hotel, el camarote de una embarcación, una autocaravana y, por supuesto, en el mismo ámbito también lo es un apartamento turístico con independencia de la finalidad o de la actividad que se desarrolle dentro.